Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Última hora, tajante respuesta del patriota a Elon Musk. Recordemos mis amigos, que cuando el patriota supo que su cuenta de Twitter había sido bloqueada, inmediatamente llamó al CEO de Twitter y exigió una explicación. El CEO explicó que la decisión la tomó un grupo de expertos independientes que revisaron la evidencia y, determinaron que el titán había supuestamente quebrantado las reglas de la plataforma. En ese momento se supo que Twitter estaba en contra de los republicanos. Como era de imaginarse amigos, el patriota no quedó satisfecho con esta explicación y exigió que se restableciera su cuenta de inmediato. El CEO se negó y el titán prometió emprender acciones legales y no volver a Twitter. Amigos, la declaración del expresidente estadounidense se produjo después de que el nuevo propietario de la red, Elon Musk, reinstaurara su cuenta, luego de que la mayoría de los internautas votara a favor de que se le levantara el veto en la última encuesta, del magnate. Pues amigos, el expresidente de Estados Unidos, el patriota, declaró que incluso después del desbloqueo de su cuenta, no quiere volver a Twitter. Así, el exmandatario reaccionó a la decisión de Elon Musk, nuevo propietario de la plataforma, de reinstaurar su cuenta. No veo ninguna razón para ello, tienen muchos problemas en Twitter, ya ves lo que está pasando, dijo el titán durante su intervención virtual ante la reunión anual de líderes de la coalición judía republicana. Elogió a Musk, pero subrayó que seguiría utilizando su propia red, True Social, que creó meses después de ser expulsado de Twitter. Mientras tanto, su cuenta de Twitter restaurada ya suma 32.9 millones de seguidores. En el sondeo promovido por Musk este preguntó, ¿restablecer la cuenta del expresidente el patriota? Después de que el 51.8% de los 15.085.458 participantes votaran por el sí, escribió, la gente ha hablado. El titán será readmitido. Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Algunos comentan al respecto, que el patriota tomó la mejor decisión al no volver a Twitter. Y tú cuéntame, ¿estás de acuerdo con la decisión del titán? Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión.